¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy feliz, muy feliz de estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte. Y me sabe mal decirlo, pero traigo malas noticias, bastante malas de hecho, porque para todas aquellas personas que por redes sociales me estáis contactando preguntándome por Claudio Bravo y si va a poder jugar ante el Valencia y si llegaría a las eliminatorias con Chile, la respuesta es que no. Lo ha confirmado Pellegrini, ha dicho no va a llegar ante el partido, importantísimo partido que tiene el Betis ante el Valencia, el sábado a las 9 de la noche, hora española, no va a llegar Bravo. De nuevo veremos a Joel Robles vestido de corto y en el equipo titular. Ya sabéis que Robles ha jugado dos partidos sustituyendo a Claudio Bravo ante el Real Madrid primero y ante el Getafe hace un par de días y ha recibido nada más y nada menos que seis goles. Tres ante el Madrid y tres ante el Getafe. Con esto, a ver, a ver que no quiero ser injusto, con esto no estoy señalando a Robles. Lo que sucede es que la diferencia entre Robles y Claudio Bravo es muy importante como los resultados lo demuestran. Los dos primeros partidos el Betis ganó y la portería se quedó a cero. No recibió ningún gol con Bravo. Se lesionó y a partir de ese momento llegaron los problemas del Betis que al margen de quedarse sin su mejor guardameta, también se quedaron sin el referente, el líder, la experiencia que representa Claudio Bravo, que es la extensión de Manuel Pellegrini en la cancha. ¿Qué ha dicho Pellegrini? Voy a leer de manera exacta las mismas palabras, letra a letra, que ha declarado Pellegrini hace unos instantes. Dice el técnico del Betis sobre Bravo. A ver, que lo quiero recuperar. Bravo se está recuperando de su rodilla, pero no está todavía en condiciones para el partido de mañana ante el Valencia. Continúa hablando sobre el guardameta chileno. Dice, espero que a mitad de la próxima semana pueda estar en condiciones de entrenar con el equipo. Claudio Bravo está bien, por supuesto, afectado por la lesión, pero sabe que estas cosas pasan en el fútbol y se va a recuperar rápidamente. Le preguntan por otros jugadores, por otros nombres en la delantera, que está siendo un problema, especialmente tras lo que vimos ante el Getafe, en el que el Betis no es con nada acertado en los metros finales. Seguramente vamos a volver a ver a Borges Iglesias o quizás a Loren en punta. Lo iremos comentando, especialmente en el pospartido. Pero para aquellas personas que sois fans de La Roja, no estará Claudio Bravo tampoco ante Uruguay y ante Colombia. No va a estar, no va a llegar. De hecho, parece que se pensaba que Claudio Bravo podría haber empezado a entrenar este jueves, viernes, pero las molestias persisten y es más seguro que se quede unos días más reposando, recuperándose a 100% de la lesión y que cuando ya empiece a volver a ejercitarse, lo haga con mayor confianza y seguridad porque a estas alturas de la temporada una lesión de rodilla podría ser grave tanto para él como para el equipo, que las lesiones de rodillas habitualmente no son ágiles de recuperar. Así que, compañeros y compañeras, os avisé y quien avisa no es traidor, os dije que en este vídeo traía malas noticias y así es. Pero hay que mirar la botella medio llena y por lo que nos ha transmitido Peregrini, esta semana no jugará, se perderá los dos partidos de la selección de Chile, pero ya en dos semanas, si todo sigue su curso natural y nada se tuerce, Bravo volverá a ocupar la portería del Betis en la sexta jornada para el equipo sevillano. Dicho esto, para aquellas personas que me estáis preguntando por qué YouTube no nos avisa cuando publicas un vídeo nuevo, que me ahogo, pues como os estoy diciendo en otros vídeos, muy sencillo, para que YouTube os avise de que se ha publicado un vídeo nuevo de un canal en concreto, lo primero que tenéis que hacer es suscribiros a este canal y cuando os suscribís tenéis que activar esa campanita que aparece y si activáis la campanita estáis dando el permiso a YouTube para que os avise cada vez que se publica un vídeo en el canal que sea, en este caso sería el canal de Planeta Deporte en el que estoy yo y que ahí pues activáis la campanita una vez estáis suscritos, a partir de ese momento me tendréis en vuestra vida al menos 4 o 5 veces por día, seguro. Y no tendréis que ir al canal y buscar vosotros mismos el vídeo, ¿hay alguna novedad, alguna actualización? Sí, sí que la hay, siempre la hay, siempre la hay, cada día hay actualizaciones, pero es más cómodo. Yo lo hago, de hecho yo tengo muchísimos canales a los que estoy suscrito y aquellos que más me interesan les activo la campanita y así me aseguro de no perderme nada de ese canal, porque quiero verlo y así de esa manera. Lo busqué para poder dar una respuesta clara y contundente, aquí la tenéis, la iré repitiendo en muchos vídeos, porque de esta manera es la forma en la que vamos a llegar a que todas esas personas que me estáis preguntando lo sepáis, que veáis algún vídeo, ¿verdad? Así que compañeros, compañeras, nada más respecto a Grabo, ya sabéis que aquí debajo tenéis la posibilidad magnífica de dejar vuestras opiniones en los comentarios, que son gratis, no los desaprovechéis. Y dicho esto, yo ya paro, de hecho yo voy a empezar a publicar vídeos esta tarde, los que tengáis la campanita activada los veréis y los que no tendréis que acceder, pero también están bien accediendo. Nada más, lo que siempre os digo y os deseo, porque es importante, lo más importante de todo. ¡Disfrutad! ¡Hasta luego! ¡Chao!